¡Suscríbete al canal! ¡Hola que muchitos que muchitos! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy pues les traigo una reseña de unos productos nuevos que me han llegado de Colourpop, que es la colección de helados. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este videíto. Me llegó en esta cajita las paletitas chicas, que son cuatro paletitas mini. Y bueno, la caja como pueden ver uno los puede guardar de recuerdo para meter algunas cosillas ahí dentro. Y bueno, pues yo siempre los guardo. Entonces, el indirecto de Colourpop se lo voy a estar dejando en la cajita de información y también tienen código de descuento para Colourpop que sin con Cristina se lo voy a estar dejando en pantallita, niñas. Así que bueno, ahora sí ya les enseño los productos, niñas. Vino como siempre su tarjetita perrona, como pueden ver ahí, de helado. Aparte huele a helado, se me antojó una hora. Entonces, después vienen sus paletitas. Estas de aquí tienen tonos neutros, pero pues de helado, en marroncito. Ay, qué rico. Estas de aquí son puro glitter, creo si no me equivoco, y son niñas. Ya vi, puro glitter así prensado. Entonces, la siguiente paletita es esta de aquí, que es como un rosas y tiene un satinado. Tiene dos mate y dos satinado esta paletita de aquí, niñas. Ay, se ven tan ricas. Ok, niñas, ya me puse la prebase para sombras. Esto hará que nuestras sombras duren y también nos pigmenten mucho más. Estoy utilizando, ay, que así ya me cae. Estoy utilizando este que es de YASY, que es el neutral, ok? Y ahora pues vamos a aplicarnos nuestra sombra de transición, que va a ser un color medio naranja. De sombra de transición voy a estar utilizando este tono de aquí, de la paletita de triple soap, algo así que dice, triple soap. Bueno, entonces vámonos a poner nuestra sombra de transición aquí en cimita, niñas. Entonces, con mucho cuidado. Voy a hacer cortes en este maquillaje, ya que quiero utilizar todas las sombras, pues sí, vamos a hacer cortes para ver dónde caben todas. Ok, bueno, poquito a poquito, como pueden ver, ya saben, ya es de saber, las sombras pigmentan súper bien. Están bien perronas. No les falta nada. Cumplen con todo. Y bueno, acá nomás solamente vamos a difuminar para hacer como nuestras sombras de transición arriba. Entonces, cho, 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 poquito a poquito. Ok, niñas, bueno, entonces ahora sí vamos a venirnos con un cotonete y vamos a hacer la limpieza por aquí, niñas. Ya que después voy a hacer un montón de cortes en la parte de aquí, el párpado, niñas. Así que por ahora, nomás a limpiar todo esto. Ok, niñas, entonces voy a poner una gotita ahí nomás de corrector para hacer todo el filo de lo que es el... lo que está el naranja. Ok, bueno, entonces vamos a venir con una brocha que esté plana, niñas, bien planita. Y lo que vamos a hacer es llevar el corrector en toda la zona que hemos limpiado, ¿ok? Bueno, más en el filo porque después voy a poner el otro corrector, el primer para sombra, para seguir poniendo sombras. Ay, como que se oye raro. El primer de sombra para seguir poniendo sombras. Ok, bueno, entonces así poquito a poquito, niñas. Listo, entonces me voy a venir aquí y voy a hacer lo mismo. Voy a estar poniendo en el centro, en toda esta zona, la base, esta prebase para sombras de Jaycee, en el tono neutral. Entonces voy a poner aquí y aquí. Ok, dos poquitos y ese poquito lo voy a distribuir en todo. Bueno, no en todo, entonces más o menos a la mitad de mi párpado. Voy a estar colocando la sombra marrón que pueden ver aquí en la paletita, ¿ok? La oscura. Después ese color lo voy a estar aplicando justamente poco a poco en lo que es esta zona. Así como que medio en curvita, si es que pueden. Si no, ya poco a poco lo vamos formando con el corrector. Entonces ahí poquito a poquito, niñas. Y listo. Bueno, ahí ya cogió bien la sombra marrón, como pueden ver. Está más purita. Entonces una vez que ya han hecho eso, ahora venimos, vamos a limpiar la brocha. Y lo que vamos a hacer es difuminar ahora, niñas. O pueden coger también otra. Listo, entonces mejor cogemos otra brocha. Y pues de esa manera nos la borramos y limpiar la otra. Entonces aquí lo que voy a estar haciendo es difuminar, niñas, el marrón que ya pusimos en el medio. Voy a difuminar hacia los lados. Así que poquito a poquito vamos a difuminar. Tranquilas que después los detallitos, la sombra a algunas partes no llegó porque la brocha está súper, pues más grandecita. Pero no importa porque después lo arreglamos, ¿ok? Entonces de esta manera, niñas. Aquí voy a difuminar un poquito más. Así. Bueno, ya tenemos la sombra de este modo. Entonces ahí voy a venir con mi cotonete. Y voy a hacer como que una curvita, niñas. No tiene que ser perfecta. Solo basta con que esté solamente un poco para luego poder pasar con el corrector. Así que tranquis, no tiene que ser perfecto, chicas. Ok, ya sí. Entonces voy a venir aquí y voy a estar colocando el tono blanco. Entonces ya no voy a poder mirar hacia arriba hasta poner la siguiente sombra, niñas. Porque si no se me pega el tono blanco encima. Lo malo de tener párpados caídos. Ok, entonces este tono lo vamos a llevar hasta por aquí el corrector, ¿ok? Ahora sí lo van difuminando todo poquito a poquito. Niñas, ya sé cómo asumen. Bueno, entonces voy a venir con una brocha súper pequeñita, así delgadita, como para delineado. Y voy a estar haciendo aquí como que ya una curva marcándolo, ¿ok? Con la misma sombra. Ahí casi se me había metido una pelusa a la garganta, Dios. Ok. Es como, nos va a servir como una marca nada más. Listo. Más o menos así. Entonces ahí venimos con nuestra brochita grandecita, la que estábamos difuminando el marrón de antes. Y vamos a estar colocando aquí y difuminándolo, ¿ok? Poquito a poquito agarran y difuminan más o menos. No tiene que ser perfecto, solamente pues más o menos. Con mucho cuidado vienen, traten de difuminar bien para que las sombras no se marquen en lados que no queremos. Listo. Es más o menos así, niñas. Ahí poco a poco le van a dar intensidad, chicas. Intensidad. Listo. Ok, niñas. Bueno, ya después de haber hecho la difuminación muy bien aquí, ahora regresamos con nuestro cotonete. Y voy a limpiar. Ok. Como este ya lo habíamos hecho, pues nuestra marca como que ya no va a ser tan así para limpiar. O sea, no va a tener que ser tan preciso. Entonces ahora voy a poner corrector otra vez. Ok, niñas. Bueno, entonces este de aquí ya va a ser el último corte. Digamos que sí. Que va a ir hasta por aquí. Listo, que listo. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí vamos a estar poniendo el marrón. Ahora sí ya no vamos a hacer la marca porque pues ya no necesitamos. Pero voy a estar colocándolo aquí el marrón. En toda esta zona final. Y después vamos a difuminar hacia adentro. Listo. Pues ahí. Entonces ahora limpian su brocha. Ahora vámonos a difuminar hacia arriba quitando lo que es el exceso para que no quede marcado en esta zona. Y pues se vea bonito. Entonces lo dan difuminando todito. Todito, todito, todito. Por aquí. Están difuminando esto. Vean, así ya quedaría. Súper perrón. La verdad es que me gusta hacer estos looks. Pero siento que dan mucho trabajo. Bueno, cuando es así de no tantos tonos. Como que no tanto trabajo. Pero cuando son de colores. Pues ahí sí viene la cosa. Se demora mucho y se ensucia muchas brochas. Pero el final es súper bonito. Listo. Ahí niñas. Entonces ahora. Ok niñas. Pues ya me hice este ojito de aquí. Y ya se quedó. Entonces ahora me voy a limpiar solamente aquí. Ok. Para cerrarlo el esto. La parte de aquí. Ya que ahora vámonos a hacer unas curvas súper. Como súper difíciles. ¿Qué me estoy haciendo? Ok niñas. Ahora vamos a estar cogiendo un poquito del tono neutro. Y vámonos a estar poniendo en toda nuestra. A ver. Déjenme cómo le hacemos. Ok. Es que le quiero hacer como que unas. Así como unas nubes. No como unas nubes. A ver. Déjenme un ratito. Primero voy a igualar esto de aquí. Ok. Ahí. Entonces ahora sí. Vámonos a. Pues. Quería hacerlo como. A ver. A ver. Dejen. Cómo le hacemos. Ok. Primero voy a estar pasando. No, no, no. Ok. Voy a estar pasando primero por aquí. Hasta más o menos ahí. Vamos a cerrarlo. Ok. Y después lo voy a tratar de difuminar. Y bajarlo todito. Entonces voy a hacer primero aquí una línea. Y después vamos a hacer como unas nubecitas. Para poner lo que es el glitter. El de la otra paletita del lado. Que me super encantó. Voy a estar utilizando esta paletita de aquí. Y voy a estar aplicando el amarillo, niñas. Y voy a utilizar el rosa. Pero mejor el amarillo. El amarillo. O el rosa. Voy a estar aplicando mejor el rosa, niñas. Listo. Solamente que el rosa no es mate, niñas. Es un tono este. ¿Cómo se llama? Es un tono medio satinado. Pero no tan brilloso. Esto todo. Espero que si les guste este look, niñas. Aquí el invento perrón que nos estamos haciendo. Con mucho cariño para ustedes. Listo. Pues así. Ahora me voy a hacer mi TikTok. Y regreso, chiquitas. Ok, niñas. De ahí voy a estar limpiando. Un poquito. Dejando un espacio solamente. Aquí. Así. Ok. Después de eso vamos a poner otra vez corrector. Por aquí. Y ya va quedando más o menos así. O sea, ¿qué me estaré haciendo? Pero bueno, vamos a ver qué sale. Voy a venir así, niñas. Niñas. Entonces, en la parte de aquí ya vámonos haciendo nuestras nubes perronas. Con el corrector. Así. Así. Y luego. ¿Qué me estaré haciendo de veras? ¿Qué me estaré haciendo? Después voy a poner un poquito también aquí. Voy a difuminar aquí un poquito. Del mismo, esto, corrector. Así más o menos. Voy a estar poniendo la sombra amarilla, niñas. Ya que después quiero ponerle glitter de la otra palidita. Ok, bueno. Entonces nos vamos a poner la sombra amarilla por aquí. Y después vamos a hacer como si estuviese cayendo de la nube el glitter. O sea, ¿qué imaginación de veras? Pero vamos a ver qué tal nos sale nuestra pequeña imaginación de hoy. Ok. Primero lo pintamos así. Y en el tono, la nubecita de arriba, voy a estar poniendo este tono súper clarito, ¿ok? Con una brocha limpia. Y listo. Más o menos así. Voy a estar cogiendo la paletita, pues, de glitter, niñas. Y voy a estar colocando este amarillo en la bajadita de aquí. Ay, se pegó mucho. Porque, pues, sí. Pues ahí pueden ver. Es como... Niñas, es un glitter tornasolado, la verdad. Que solamente si hago algunos movimientos se mira. No se mira así de plano todo. Si estoy de costadito como que vean. No se ve. Pero si volteo bastante el rostro se ve ahí como en colores doradito, plateadito. Y ahora sí, en la parte de encima voy a estar poniendo el otro glitter. Pero nomás voy a poner un poquito. No va a entrar mi dedo. Solo ahí, en la última nube. Entonces puse este color en la última nube, niñas. El blanquito. Bueno, entonces voy a poner un poquito del color blanquito glitter que pusimos aquí. Lo voy a estar poniendo aquí arribita ya. Y encima de ese le voy a estar colocando un glitter medio plateado. Bueno, plateado, querida. Ahí está. Lo difuminan un poquitín para que no se mire tan intenso. Niñas, voy a estar repasando blanco en todas estas zonas de aquí. Lo hice ya con el delineador este de color pop. Solamente que ya le di varias pasadas. Le di tres pasadas para que se vea así súper blanquito. Estoy utilizando entonces esta paletita de aquí, niñas. La que se llama Estrato Pink. Algo así. Ahí pueden ver el nombre. Y voy a estar utilizando el tono marrón. Ok. Ya que en esta paletita viene el marrón súper oscuro y en este un marrón súper más clarito que ese. Entonces, niñas, voy a estar aplicando ese marrón por aquí abajito. Ya que será nuestra sombra de transición. Creo que aplicaré ahí el negro, el marrón súper oscuro. Pero este lo voy a bajar más para que sea nuestra sombra de transición. Media, media, marroncita. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora sí voy a venir con el marrón súper oscuro que está aquí al bordecito que está aquí de nuestro maquillaje de encima. Entonces, voy a venir y voy a estar con mucho cuidado colocándolo aquí. Casi se me fue la voz. Ok. Y lo van difuminando de esta manera, más o menos. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar poniendo un poquito de iluminador aquí en el lagrimal. Así para que se haga perrón. Listo. Sí, para que sea nuestra luz que guíe a nuestro camino. Ok. Entonces, y ahí ya terminamos con esto. Ok, niñas. Entonces vamos a ponernos iluminador aquí con la perrísima brochita de do color que me súper encantó. Un poquito por aquí encima. Otro poquito por aquí abajo. Ok, niñas. Ya me puse las pestañas, me puse la chibuya y también me puse máscara de pestaña. Y bueno, pues ya quedaría nuestro look así. Espero que si les haya gustado. A mí me súper encantó. Entonces voy a estar utilizando el labial de color pop. Este de aquí. Que es en el tono fat. 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 Fájate. Fat. Ahora. Después de colocarnos ese color. Así que bueno, mis kimuchitas y kimuchitos. Este de aquí sería el resultado de este look. Espero que sí haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este videíto. De esa manera me apoyarían muchísimo niñas y niños. Y bueno, pues espero que sí les haya gustado de verdad. A mí me súper encantó. Aunque sí lleva un poquito de cortes. Pero está súper perrón. Recuerden que les estaré dejando los links de las tiendas. En la cajita de información. Por si gustan checar por ahí. Y quieran algún producto pues. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por vernos hasta este punto como siempre. Y conmigo ya nos vemos hasta el próximo video.